Venezuela, estamos viendo en las redes sociales, mucha gente está utilizando las redes sociales para muchas cosas y la política no se queda atrás. Hay gente que a través de las redes sociales ha lanzado sus aspiraciones para las elecciones del año 2016, vimos cómo lo hizo el expresidente Leónel Fernández, que abrió su cuenta de Twitter y de Facebook para promover sus aspiraciones desde esa posición y los liderazgos locales no se quedan atrás. Estamos viendo cómo aquí en el municipio de Pepillo Sacedo hay muchos candidatos, aspirantes a los puestos municipales, en el caso de las sindicaturas, vemos cómo se han posicionado en las redes sociales, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana hemos visto cómo Mami Sosa, Ignacio Rosa, han abarrotado las redes sociales con sus aspiraciones en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, Herodí Díaz, está 24-7 en las redes sociales y otros, me imagino que lo harán. En el caso de los que aspiran a regidores, no hemos visto todavía del lado del Partido Revolucionario Dominicano, por las redes sociales, ninguna despliegue de campaña, pero sí, pero sí le estamos viendo del Partido de la Liberación Dominicana en este municipio. En el caso del PLB, hay muchos que ya están usando las redes sociales. Yo he sabido, estoy viendo a Sótico Timoteo Teng, que por segunda ocasión vuelve. Por segunda ocasión, porque en el 2010 Sótico aspiró, volvió a la carga. Ahora, en el caso de Edi Hernández, Edi Hernández no había aspirado. Por primera vez. Por primera vez está aspirando por el PLD y vemos cómo lo está anunciando. Estuvo una jornada muy intensa con la juventud, trabajando específicamente con la juventud, pero ustedes saben que donde hay muchos candidatos y donde usted tiene aspiraciones y quizás ven su desarrollo, no es fácil. No es fácil. Porque cada quien tiene su espacio y nadie quiere hacerlo así por así. Así es. Es una lucha de querer a lo mejor. Manuel Enrique Valdés. Sí. No sabía de las aspiraciones. Está aspirando también Rosainé Carrasco, que no había aspirado, está aspirando ahora. Nana. Nana. Sí. Trabaja en el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Vemos que Fernandito Capellán, que había aspirado en el 2010, que tuvo muy buena votación, ¿verdad? Por 1, 9 o 10 votos. Le faltó la parte económica, me parece que mucha gente... ¿Usted cree que fue lo económico? Sí, sí. Porque esto es dinero. Ya la gente, realmente, a veces la mentira que se le llama, ya lo que está pensando más es en lo económico que otra cosa. Ok. Vemos cómo Enero Luisa Martínez, que tiene mucho tiempo en el ayuntamiento como regidora, siguen sus aspiraciones y déjenme decirle que en el caso de Doña Gené, tiene su gente. No es la única que ha sacado la cabeza en defensa de los... ¿De los compañeritos? Sí. Ha sacado, aunque no, pero ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo. Sí. Es una dirigente que se mantiene. La cultura que es que nosotros dominicanos es que ver a alguien donde podamos ir y que nos resuelvan que sea uno o dos. Y hay otra cosa, Valenzuela, que hay muchos dirigentes que usted lo ve oculto durante todo el tiempo y cuando llega la campaña y que saca la cabeza. Pero en el caso de Doña Enero Luisa Martínez, no. Gené es una mujer que siempre ha estado activa en la base del Partido de la Liberación Dominicana. Y que es que hay gente que quizás se pasa el año criticando a Enero Luisa Martínez. Entonces ella sí continúa trabajando. Entonces lo que hay que trabajar así como... Eso es algo negativo de muchos políticos que creen que tumbando, que hablando, que... creen que van a quitarle fuerza al otro. No, haga la suya. Que la suya es la que lo va a llevar donde usted quiere. Fernandito Capellán, dijimos, ¿verdad? Sí. José Alberto... José Alberto Polanco. José Alberto Polanco. Por primera vez está aspirando. Sí. Eh... Luis Peña, que está aspirando, creo que por primera vez. Sí, por primera vez. Armando... Armando... Armando está bien activo en las redes sociales. Bien activo, ¿no? Y Armando tiene un trabajo... Y tiene fuera del país mucho apoyo. La gente está en eso con él. No, y Armando tiene todo un trabajo hecho. Tiene un trabajo hecho, una labor social que tiene hecho. Yo pienso que el trabajo, el trabajo que representó Casilda Torre, que es regidora hoy, yo creo que esa posición la va a ocupar Armando. Sí. Me imagino yo por la... por el trabajo social que ha hecho Armando Interián. Eh... no solamente debo decir...